Agradecerles a ustedes su participación, su colaboración, su asistencia. En la persona del expositor el día de hoy, un gran amigo, agradecer a todos los expositores y al mismo tiempo a la doctora María Carmen Abreu Baez, que va a venir a exponer aquí, al igual que el doctor, nos ha apoyado mucho en el desarrollo de la valla. Bienvenidos una vez más a esta su casa. Vamos a estar en contacto permanente, quizás con nombre, en el caso mío, con la frecuencia que quisiera estar. Mi obligación como director académico, no solamente a la esposa, en estar con ustedes, sino que estar en los diferentes lugares, empezando en la zona norte, en la zona más complicada, en el local que tengamos ahí, en la zona más adecuada, en las condiciones de las zonas más óptimas. Pero sí con el doctor Puri, que es nuestro brazo en este diplomado. Muchas gracias por su presencia. Muchas gracias por su confianza en el colegio. Gracias al nombre del señor Pecano, que en través al colegio de los BAUS, el doctor Raúl Chávez me informe, que el día de hoy es informado de la realización de los BAUS. Gracias a Dios que nos permite esta comunión de ideas y poder compartir nuestras experiencias el día de hoy. Sigamos adelante con este informado, que todo nos haga bien y que Dios nos lo diga. Muchas gracias. Señoras y señores participantes, ya entrando al desarrollo del diplomado, el tema a tratar el día de hoy, facultades del juez para el rechazo, eliminar y análisis del artículo 427 del Código Procesal Civil. Para ello tenemos a un distinguido profesional, es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en Derecho Civil y Comercial, estudio de doctorado en Derecho y Ciencias Políticas, diplomado internacional en Derecho Civil y Procesal Civil, juez superior titular de la Corte Superior de Justicia de Nipa, docente universitario, profesor de la Academia de la Administratura, autor de distintos libros de esta especialidad. Recibimos con un fuerte aplauso al doctor José Infrego Díaz Mayor. Bien, buenas noches en primer lugar a todos ustedes. No quiero empezar sin agradecer las palabras de mi buen amigo César y mi decida, por cierto. Bueno, extrañaba ya el colegio, le comentaba yo al doctor Cúrico, que hace dos años fue mi última participación y en la gestión anterior no tuvimos la suerte de estar, ya extrañaba el colegio de estar en esta reunión en el colegio, en seminarios, eventos, etc. Para mí es una alegría poder dialogar, comentar algunos temas, especialmente Derecho y Procesal Civil, que es el área donde considero que mejor me es el nuevo. El día de hoy nos han señalado que hay un tema a tratar. Obviamente lo escogí porque estaba dentro de este malo, que es la problemática en la etapa consultatoria del proceso civil. Quizás si miran presentes, como que hay algunos presentes, abogados que ya en avanzada edad, que le hablan, y teniendo en cuenta que el código actual se promulgó en el año 1993, es decir, el 28 de julio de este año cumple 19 años, se podría preguntar, problemática de qué, de la etapa consultatoria, por qué. Y efectivamente, no, a Gabriel se preguntan y le asaltaría la duda, realmente. Pero estoy seguro también, que esos mismos abogados, al ver los siguientes facultades de rechazo de eliminar y análisis del artículo 427, dirán, el título es correcto. Y es correcto por varias razones. Alviendo entre los presentes algunos colegas jueces, agradezco su presencia. Y de repente, durante mi exposición, voy a señalar algunas falencias de mis ciencias que tenemos los jueces, como seres humanos, susceptibles de cometer errores, ¿no? Por lo tanto, hay que entendernos, o deben entendernos. Pero, hay veces, estos errores, se convierten en arbitrariedades. Y de eso es lo que yo justamente quiero resaltar el día de hoy. ¿No? Cuando se habla de rechazo de eliminar de la denuncia, ¿hasta dónde van a facultar del órgano jurisdiccional? ¿Hasta dónde van a facultar el juez? Para rechazar liminarmente una denuncia. Jurgando un poco, para efecto de la exposición, y comentando con uno de mis asistentes de la sala, me decía, doctor, en este mes de julio, nos han tocado 12 cuadrados de apelación de rechazo eliminar de la denuncia. Ojo, estoy hablando, si diga, no hablo de los procesos constitucionales, que ese es otro tema. ¿12 rechazos eliminarles de la denuncia de la denuncia? No. Y de los 12, 9 han sido declarados. Entonces, ese es un acto porcentaje para un rechazo eliminar de que el superior de la denuncia para que el juez vuelva a calificar la denuncia. Entonces, algo está pasando. Y aparte de esos 12 rechazos eliminarles, hay otros 10 más que han sido rechazadas porque no se subsanó los defectos en la inadmisibilidad de la denuncia. Y de esos 10, 9 han sido declarados los demás. Entonces, es preocupante. Es preocupante. Más del 50% de apelaciones de rechazo eliminar o rechazo la demanda por el cumplimiento de su sanación de efectos de sus misiones, por lo menos, quien le habla, como pone, han sido declarados. Y eso también es para los más conformantes del colegiado en la que me honro estar en estos momentos que la séptima sala sigue especial por el doctor Rodríguez y por la doctora María Carmen Gallardo. Entonces, hay un buen un nuevo porcentaje ¿qué es lo que sucede? ¿qué es lo que pasa? Eso es lo que queremos explicar en el día de hoy. ¿cuál es el antecedente inmediato de este rechazo eliminar? Haciendo un poco de historia, aquellos que ya también entraron, se me daba como yo reitero, se acordarán que con el viejo código de procedimientos civiles del año 1912 todo se admitía a trámite. No había rechazo eliminar de la deuda. ¿no? Es más, después no calificaba la deuda. ¿no? Venía el secretario para que así se nominaba después especialista legal, traía el proyecto de resolución y prácticamente se admitía a trámite de la deuda. ¿no? Era rarísimo que una demanda se declarara inadmisible y no había rechazo. toda la demanda se admitía prácticamente. Pero también sabemos que ese viejo código nos indicaba de que la gran mayoría o gran porcentaje mejor dicho de estas demandas que habían ingresado por el código de procedimientos civiles al final en la sentencia eran declaradas en procedencia. ¿no? Entonces no había esa facultad que ahora era el código del 93 rector de jueces. Y la presencia inmediata está en el artículo 33, inciso 1 del código tipo para vivir en América. ¿no? En ese artículo se propuso que el tribunal está facultado para rechazar y eliminar la demanda cuando ella fuera manifestamente improponible. Y ahí está la palabra manifiestamente improponible. cuando carezca los requisitos formales se sirvió por la ley o cuando se ejercite una pretensión especialmente sujeta a términos de caucidad y ésta haya vencido. Se dice que este artículo tiene su antecedente remoto en el código brasileño de 1939. ¿no? Y nosotros hemos copiado o hemos tomado esa facultad de este artículo 33 del código de la América. El primer acto procesal que realiza el juez estoy hablando de la demanda civil es la calificación del ademato artículo 430 para la calificación del ademato un poco digamos no soy chiquito pero un poco para pensar ese artículo 430 430 dice si el juez califica positivamente la demanda conferirá trabajo 430 se entiende que el juez debe calificar los requisitos de procedencia y los requisitos de admisibilidad en otra palabra lo que califica es presupuestos procesales en condiciones de la acción la competencia la capacidad el requisito de la demanda la legitimidad el interés y la posibilidad de un hijo no entonces califica no digo que todos los jueces trabajen de esa manera no digo pero la pregunta es ¿los jueces califican personalmente la demanda? no hay un juez que califica personalmente la demanda pero no todos los pacientes yo siento yo soy juez voy a voy a cumplir igual que la doctora Rita creo que ella ya no pero voy a cumplir 30 años creo que ella tiene 32 años pero la doctora Rita me da nada voy a cumplir 30 años y voy a cumplir en mayo dos semanas entonces digo yo todos los jueces califican personalmente la demanda ¿qué pasa? el especialista y en algunos casos ni siquiera el especialista ¿no? lo hace el sensibilista o el practicante que está en el lugar y ahí muchos colegas cuando digo colegas me voy a hablar de jueces para el escravo porque se ha pesado superior supremo ¿no? ante ese proyecto solamente lo sucribe inicialmente de tránsito no verifica la demanda y ahí es donde yo considero y siempre lo he dicho siempre he sostenido hay como ese primer gran defecto de la calificación para él porque ¿cómo lo hace? claro la carga procesada nos desborda y hace imposible que el juez o los jueces o darnos personalmente califican la demanda eso yo lo entiendo yo sé que es así ¿no? nos desborda la carga procesada de la calificación entonces no se puede realizar muchas veces esta tarea que es personalísima no para doctrinarse pero ¿qué se tiene de calificar la demanda? no hay especialistas la asistida es cierto los especialistas generalmente son abogados pero no tienen la experiencia que el juez tiene entonces ahí viene un gran problema la calificación de la demanda y en esa calificación de la demanda como decían después viene tres posibilidades o la media trámica o la declara inamicible o la declara inprocedencia o sea la inamicibilidad porque hay defecto de fondo que puede ser subsanada como omisión que puede ser subsanada y la inprocedencia porque hay defecto de fondo o de procedencia que es insusanable y por lo tanto se rechaza eliminadamente y ese rechazo eliminado que está previsto en el artículo 427 que lo vamos a analizar más adelante pero muchas veces cuando se rechaza la desatada se olvida de algo que es importante que deje hace unos momentos ahí está la palabra manifiestamente el rechazo eliminado indica que tiene que ser una causal que no habita duda una causal certera ¿no? es decir no hay duda sobre la existencia de la causal de inprocedencia si no el legislador mira cuánto pesa valorita manifiesta y lo reitera la de lo vamos a ver y cuando se califica la demanda hay tres principios básicos que debemos tener el primer principio que es legalidad o taxatividad o especificidad como dicen otros ¿no? la improcedencia solamente se declara por causales expresamente señaladas aunque hay algún sector que dice que la última parte del 427 da la posibilidad deja la puerta abierta para que el juez pueda declarar inprocedente demandas distintas a las causales del 1 al 7 hacia ahí a las causales por eso no la semana pasada el general oficial de la urbana el mundo lo va a tocar porque es un amigo personal ha escrito sobre el tema de inprocedencia y justamente en la última parte dice que se ha dejado abierta la puerta de la urbana para que el juez de cualquier cosa yo discrepo te voy a explicar más adelante por qué entonces primera la legalidad de la insuficidad y esto es obvio porque si yo me someto al órgano jurisdiccional bajo ciertas reglas que están contempladas en el código procesal recorremos el código procesal es un conjunto de reglas formales si uno someto a esas reglas el órgano jurisdiccional no le puede salir en unas reglas distintas porque eso ya se transforma en una arbitrariedad como decía hace unos momentos entonces considero yo que las causales son las únicas que están significadas en el 427 igual con la insuficibilidad yo no entiendo hasta ahora por qué muchos colegas declaran que me hicieron una demanda por ejemplo porque los documentos que se han presentado son fotocopias simples y le piden el original o copias certificadas de ese documento y le declaran que me hicieron yo no entiendo por qué si uno lee el código procesal civil dentro de la prueba del documento la copia es una prueba es un documento porque le exige el original y siempre me hago esta pregunta ¿qué pasaría si el demandante no tiene el original? porque se le puede haber papelado extraviado que ese hijo como lo tiene la otra parte y después le han dado tres días para asociar ese efecto presentame el original o copia certificada y los plazos no penetrados y ante la no presentación le van a rechazar la demanda porque si estamos frente a un plazo de caducidad o de perfección mire todo lo que puede ocurrir y en ninguna parte del código en ninguno de los artículos dice ¿qué requisito de la demanda el original o copia certificada no dice? ¿eso no es común? ¿ustedes seguro algo que no quede el código o el código o el código ¿alguna vez han visto eso? no y vos no ocurre y siempre me pregunto ¿por qué se trae un amicile por falta de tasa de juicio? ¿qué parte es eso? ¿dónde dice que la no presentación de la asamble a la asamble judicial por ofrecimiento de pruebas determina la inamicile ¿dónde dice eso? ¿y qué parte? claro claro si hay una resolución de la antigua que se publica todos los años entre marzo y abril en la que dice que puede si dice que puede ir digital pero no dice que puede rechazar la ley y si lo dijera no podría estar por encima de la ley procesal claro viene la otra explicación que si el juez no hace eso luego no nos puede pagar los fondos porque nosotros vivimos de eso nosotros no pagamos esos fondos la inamicile es así la realidad es eso claro creo yo que ahí hay que tener cuidado con el acceso a la justicia ¿por qué? digo yo ¿qué pasa si el juez le mete la ley le mete el error y le requiere para que presente la tasa bajo presidimiento de multa? no sería lo correcto yo en mi opinión y bueno con la improcedencia se saca causales bajo la mano ¿no? se entran a analizar pruebas se entran a analizar hechos en el rechazo de vida y eso no es facultad del juez ¿cuál es la facultad del juez? ¿qué es lo que debe hacer? verificar si la demanda está en curso en alguna de las cosas en la municipalidad del 426 que son cuatro petitorio no claro no preciso todavía procedimiento no corresponde o no se cumpla con los requisitos de la demanda o no se han anexado los documentos exigido por él o verificar si está en curso en alguna de las causales de improcedencia 427 a eso tenemos que limitarnos a eso y si se abierre que está dentro de la causa del 427 cuando ahí en ese caso le manifiesta ahí si tendríamos que declarar la improcedencia en la época en otros principios para favorecimiento del proceso principio en favor del proceso ante la duda admite o trámite la causa de improcedencia tiene que ser manifiesta certera no admitir ningún tipo de duda y si tú tienes alguna duda accede permítelo acceso a la justicia del demandante no le rechaces su demanda recuerda pues que tú tienes facultad soñadora durante todo el proceso al calificar al soñar el proceso y la asistencia imposible entonces hay que favorecer el proceso hay que favorecer a la justicia de que viene mujer entre las mediciones efectivas y el tercer principio básico que hay que tener en cuenta acá es el de la tutela jurisdiccional efectiva recordemos que la tutela jurisdiccional efectiva tiene cuatro derechos filiales contenidos y el primero es justamente el acceso a la justicia no proceso o mínima garantía decisión fundada del derecho y la efectividad de la decisión el acceso a la justicia toda persona tiene derecho a acceder al acuerdo jurisdiccional siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos en la ley requisitos establecidos en la ley no requisitos inventados ¿qué es lo que ha dicho la Corte Suprema ya de forma reiterada? solamente dos resoluciones esta es una resolución como usted ve que activa del año 99 pero miren hasta el 99 pero todavía hay colegas que parece que no no han visto esta dice en la calificación del ademán de facultad es analizar únicamente los requisitos del disimple de procedencia de la demanda que estamos diciendo dichos requisitos están vinculados directamente a cuestiones de forma y capacidad de procesar el modo de que propone la demanda no corresponde ser rechazada basada en la presentación y análisis de pruebas que implica un pronunciamiento sobre el fondo lo que no es propio de una resolución que eliminar de cara de procedencia de la demanda una más reciente del 2003 cuando se declara de procedencia de la demanda lo que se cuestiona es la falta de alcumor o de todos los presupuestos procesales y condiciones de la acción que mencionaba competencia capacidad de oferta de legitimidad para rural interés para rural posibilidades jurídicas pudiéndose declarar de procedencia de eliminar que ha dicho el Tribunal Constitucional cabe reiterar que el rechazo de eliminar únicamente será de acuerdo cuando no haya márgenes de duda sobre la incociencia de la ley la causal tiene que ser manifiesta o que el Tribunal Constitucional ha sucedido reiterar oportunidades que el uso de los rechazos mínimos de demanda constituye una alternativa a la que sólo cabe acudir cuando no existan un margen de duda respecto del desarrollo de un proceso lo que supone por el contrario cuando existan elementos de discusión que admita un razonable margen de debate o discusión la aplicación del dispositivo que establece este rechazo preliminar resultaría impertinente es decir no solamente el Tribunal Supremo sino también el Tribunal Constitucional ya sobre rechazo preliminar ha emitido exceso de jurisprudencia no en el caso del Tribunal Constitucional cuando feja criterios había usado artículo 6 donde dice lo que dice tenemos que observar esos criterios pero a veces no se ponen cuenta por ello para esta primera parte decimos que esta facultad de rechazo limitar le otorga pues que la ley le otorga pues es excepcional encontrándose sustentada en el principio del despacho ensañador evitándose el desarrollo de un proceso eso es cierto algo que me faltó comentar señalé hace un momento que hay tres principios básicos que puede tener la calificación de la legalidad en favor del proceso y la tutela jurisdiccional hay otros principios el despacho ensañador el principio de la relación jurídica procesal etc no el principio de la economía procesal también entra ahí correcto pero hay opiniones en contra hay opiniones que no están de acuerdo con esta facultad que la ley le otorga al órgano jurisdiccional y consideran que de ahí a la mítica se toca en el caso no estas opiniones se encontraron y se inclinan por la misión generalizada de la demanda porque se considera que el rechazo aliminar constituye una restricción al acceso a la justicia y es una forma de poner en defensa la justicia entonces para el otro sector lo que prevalece es el acceso a la justicia a la mantera jurisdiccional efectiva que tiene derecho toda persona y así en el camino el juez abierto de que se demanda el proceso que sigue en el camino o en la sentencia el artículo 427 como sabemos señala las funciones de procedencia y usted es seguro que se andó cuenta en su momento en su oportunidad que el artículo el inciso 1 y el reto inciso 2 contienen la expresión el demandante carezca evidentemente y el 2 el demandante carezca manifiestamente y la última parte dice si el juez estimara que la demanda es manifiestamente improcedente ¿no? el legislador no solamente ha dicho la demanda es improcedente cuando el demandante carezca de legitimidad valorada no interés valorada no ha dicho manifiesta evidentemente cuando no tenga duda juez que eso es así recién declara la improcedencia pero si se te asalga la duda en favor del proceso adelante vamos adelante reitero más adelante el desarrollo del proceso el juez podría con la facultad se le repete en el auto de saneamiento y en cualquier momento digo yo inclusive la sentencia poder declarar un doctor la aprobación porque considera que hay una manifiesta causa que en ese momento fluye que en ese momento se hace notorio y que en el momento de la hermana no lo estuvo presente me voy a permitir rápidamente hacer un análisis de este artículo 427 y hay algunos temas que van a fluir seguro que son propiedad del quehacer judicial que nos van a permitir la respuesta como al hacer los jueces no tienen claro cuáles son las condiciones y cuáles son los presupuestos y cuáles son las consecuencias que nos han pedido el doctor a través del artículo 427 el inciso 1 del 427 señala que el juez declarará y procede de la demanda se advierte que el demandante carece manifiestamente de legitimidad para hablar el maestro el maestro Monroy Gávez define a la legitimidad para hablar como la adecuación correcta que debe existir entre los sujetos que forman parte de la relación jurídica material o aquellos que van a formar parte de la relación jurídica procesada no para mi ese es el consejo más claro que el cliente pero no hay que olvidar que el artículo tercero del título preliminar señala que el proceso se promueve a iniciativa de parte la que invocará interés y legitimidad para hablar invocar ¿qué significa invocar? no dice probará invocar a mi como demandante me basta alegar que me asiste el derecho que hay un derecho subjetivo vulnerado que yo estoy tratando de proteger o reclamar no tengo que probar invocar de repente no me asiste la razón pero déjalo en la sentencia a vos porque ese es el momento en la que tú tendrás que amparar por rechazar mi pretensión antes no basta la simple invocación de que el demandante tiene interés y legitimidad artículo tercero para que le asiste titularía activa en el proceso de esta demanda miren lo que dice el maestro David de Chantilla el maestro David de Chantilla ilustra la definición con el siguiente ejemplo quien reclama una herencia o un inmueble para sí tiene legitimación en la causa por el solo hecho de pretender ser heredero dueño pero puede que no sea heredero y por ello la sentencia será de fondo pero a ver no se demanda basta la simple alegación del demandante de pretender ser heredero o dueño de una cosa para que tenga legitimidad la fundabilidad de esa pretensión pronunciamiento de fondo no eliminar el pronunciamiento de fondo ¿cuántas demandas se declaran el procedente? porque supuestamente el demandante no tendría legitimidad para ahora muchas ¿por qué? porque no se tiene el concepto correcto de lo que es la legitimidad entonces basta equivocar la legitimidad basta decir soy el titular del derecho y dirijo mi pretensión frente al obligado responsable para que hagamos el tema de legitimidad porque recordemos que la legitimidad es activa y pacífica adecuación correcta de ambos sujetos y en el caso de que el juez haya emitido una demanda creyendo que el demandante tiene legitimidad para no lo que es parece que el demandado excepción de parte de legitimidad para que el juez vuelva a analizar la relación procesal y si no alzañamiento como decía hace unos momentos y si no en la sentencia una sentencia in vitro entonces el primer inciso nos dice que solamente cuando no hay duda sobre la falta de legitimidad la titularía activa del demandante en el proceso ahí es que debe rechazar el plato de demanda el inciso 2 este artículo 427 dice que puede declarar el procedente de la demanda cuando el demandante careca manifiestamente de interés parólico o evidentemente de interés parólico solamente para recordar la doctrina procesal distingue dos clases de intereses el interés material sustantivo y el interés procesal secundario o el interés parólico propiamente dicho una cosa es el interés en la pretensión a que se refiere el artículo 6 o título criminal del código civil toda persona que ejercita una adhesión o contesta debe tener legítimo interés moral económico y otra cosa es el interés parólico artículo 3 o título criminal aquel que ejercita o recubre al órgano jurisdiccional debe invocar interés es el interés primario algo más recordemos que el interés primario o mejor dicho el interés sustantivo o el interés procesal que es lo que estamos refiriendo no es otra cosa que el instrumento o el vehículo o el mecanismo a través del cual voy a lograr la satisfacción del interés primario es el interés moral económico que persiste el artículo 6 y cuando el código dice falta de interés parólico se está refiriendo al interés secundario a ese mecanismo que uno tiene necesidad aún de venir al órgano jurisdiccional recordemos que el interés parólico significa como la necesidad de tutela jurídica tengo necesidad de venir a usted juez porque no tengo otro camino para solucionar este conflicto no lo puedo agarrar patadas dependiendo porque me pagan por eso que lo juro usted se lo hace pero hay colegas que confunden el interés con el legitimio estamos hablando de dos cosas distintas evidentemente una cosa es la adecuación correcta de los sujetos que yo soy parte del conflicto y otra cosa es la necesidad si no yo soy parte del conflicto de venir a usted para la solución del mismo son dos cosas distintas y otra y una cosa es el interés económico o primario o material y otra cosa es el interés secundario procesal o interés parólico la doctrina nos enseña no dice que el interés parólico debe ser directo ya contrario y regresar característica propia del interés parólico hay excepciones a la regla el código procesal civil tiene excepción por ejemplo en el caso del desálogo con contenido futuro el interés a índice inmediato sino a futuro en el caso del pago de alimentos con mensuales adelantadas por ejemplo entonces hay excepciones a la regla pero la regla es esa el interés parólico debe ser actual inmediato e irreversible el inciso 3 habla que la demanda es improcedente cuando el juez abierta la caucidad del derecho en cuanto a este tema simplemente señalar que el artículo 2004 del código sustantivo faculta que la caucidad puede ser invocada a la parte o aplicada del juicio por el caso acá hay una situación no sé que pero por coincidencia se lo digo por coincidencia en la sala me tocó dos apelaciones por coincidencia una en abril y el otro en mayo en que los argumentos de la apelación eran muy similares ¿cuál era? que por qué el juez aplicó de oficio la caucidad si el demandado en ningún momento el demandante en ningún momento el demandante en ningún momento ¿por qué? que tenía que haber hecho con decepción no sé si se hubieran puesto de acuerdo los abogados eran distintos pero decíamos y al adopter no procesarse encargados de decir ¿por qué? ¿cuál es la situación? ¿por qué la ley le otorgue esa facultad para aplicar de oficio la caucidad a diferencia de la constitución que renunciaba y tiene que ser invocada a oficio la ley o de parte la caucidad no y recuerden ustedes que en cuanto al tema de la caucidad además de constituir una causal inconsciencia en la hermana el código también le permite a jueza a través del artículo 321 concluir el proceso en cualquier momento no hay que esperar la sentencia no una de las causales de conclusión del proceso sin declaración sobre fondo artículo 321 es la caucidad del derecho o de repente el juez sin ensaneamiento o en la sentencia la caucidad implica la pérdida de una situación de ventaja por no realizar el acto indicado por la ley dentro del plazo respectivo por lo que el derecho se estima inciso 4 la competencia el juez de plan y procede la demanda cuando caezca la competencia y acá hay un tema que es recurrente yo al final encuentro algunos casos recurrentes no, por pocos pero que serán con frecuencia y hay un caso muy recurrente que fue declarado inocente por falta de competencia territorial y ahí ese juez hay una deficiencia de información ¿cómo puede esperar el procedente eliminar el turno de demanda por falta de competencia territorial se ha olvidado toda la teoría de la competencia recordemos que la competencia es relativa territorial es relativa salvo que la ley expresamente diga que es prorobal no podrá ser prorobal sino relativa y prorobal eso lo sabemos recordemos que hay tres clases de competencia la competencia objetiva la competencia funcional y la competencia territorial la competencia objetiva que forman los elementos matérico a tiempo tiene que ver con la naturaleza de la pretensión la competencia funcional que forman los elementos grados jerarquí en turno tiene que ver con la estructura jerárquica del sistema judicial y la competencia territorial que tiene que ver con el territorio los cuatro primeros elementos conocidos básicamente como competencia absoluta que no admiten prorobal en ese caso si fuera así ahí si hubo tendría que rechazar eliminar la ley pues si vi esta es una pretensión de naturaleza laboral no la puedo omitir porque esta es una pretensión de naturaleza de familia no la puedo omitir y proceder eliminar pero tratándose de la competencia territorial ahí no es así y por qué no es así porque entero la competencia territorial es relativa y si no es relativa a mí de prórroga salvo que la ley expresamente diga que es improrromada y hasta donde yo recuerdo el artículo 19 del CPC concordante con el 660 del código sustantivo señala que en el caso de sucesiones ¿no? en el caso de petición de herencia declaratoria de herencia ahí sí la competencia territorial es el único caso que yo recuerdo no de incompetencia territorial pero fuera de los demás casos la competencia territorial tiene que ser cuestionada por el demandado vía excepción de incompetencia o vía la la contienda de competencia pero uno puede para eliminar el procedimiento que carece de competencia territorial y eso se da claro entonces ahí hay una situación grave en que progresismo el inciso 5 se refiere a la falta de condición lógica entre los hechos y el antiguo ¿qué significa falta de condición lógica entre los hechos y el petitorio? Simple y llanamente como diría el maestro Carlos Lugo no hay una relación lógica inconcuente entre los fundamentos fácticos de Goemata y lo que empieza en Goemata todos los fundamentos fácticos están dirigidos a la insolución de vínculo matrimonial por una causal de divorcio y tu petitorio es matrimonio o todos los fundamentos fácticos es que el demandado dejó de pagar la renta no desalojo por un par de pago y tu demanda es desalojo por vencimiento de contrato o sea no hay relación lógica y congente entre los hechos y el petitorio pero aquí es una de las mayores causales de procedencia que utilizan los jueces no hay conexión lógica entre los hechos y el petitorio entonces ahí también hay que tener cuidado el traído acá lo voy a comentar más adelante uno sobre falta de conexión lógica vamos a decir si es así luego dice en el inciso 6 que se refiere a el 6 el petitorio puede ser jurídica o físicamente imposible el caso fue que se demande un motorratito de cultura pública de un contrato de donación de un inmueble por ejemplo un clásico ejemplo que se pone en los textos ¿no? esta la usada del inciso 6 está relacionada con las condiciones de la acción que es la posibilidad jurídica o la voluntad de la ley no basta que una persona diga que le existe el derecho sino que ese derecho tiene que tener determinado reconocimiento de los derechos objetivos y de alguna forma los hechos que él alega tienen que subsumirse de la no no si eso no es así bueno pues tendría que declarar improcedente de la demanda porque no hay posibilidad o voluntad de la ley es jurídica pero físicamente imposible ¿no? por ahí alguien que demanda pues el cumplimiento de un contrato que es un libre de persona se pretende que venga Julio Iglesias no está a cantar porque está cumpliendo con el contrato ¿cómo lo vas a traer a la fuerza si no quiere? si se resiste no lo puede traer físicamente no sería posible esa dispensa por ejemplo y el inciso 7 habla de la indebida acumulación de pretensiones ¿no? ¿sabemos nosotros que por el principio de economía procesal y a fin de evitar decisiones contradictorias la ley permite acumular en la misma demanda varias pretensiones pero el fundamento legal es la connicidad que debe existir entre estas pretensiones y que además cumpla por los requisitos señalados en el artículo 87 ¿no? la connicidad la interdependencia la interrelación que debe haber entre una pretensión y otra recordemos que el código solo aquí te exige exige la connicidad impropia elementos afines o comunes connicidad impropia elementos afines entonces tiene que haber en primer lugar conexidad y en segundo lugar debe cumplir los elementos o los requisitos del artículo 87 sobre esto quiero entender un poco más adelante como dije hay algunos casos recurrentes el primero casi ya me adelanté casi ya contesté improcedencia porque después se considera incompetente por razón de territorio reitero una vez más esa resolución si esa vela tiene que ser declarada no porque la incompetencia por razón de territorio tiene que ser continuada por el demandado vía excepción o en su defecto a través de la conciencia de competencia o digamos hay un historio o antes sería un historio de conciencia solamente la incompetencia por razón de materia de grado mi jerarquía podría valer como argumento para rechazar improcedencia una demanda literalmente pero la improcedencia puede ser de territorio o no salvo que la alegria es el programa ya dije que es el caso y viene el otro tema improcedencia por los compañeros delante de conciliación hemos tenido en la sala hace mes y medio un un largo debate sobre este tema sabemos nosotros que con la nueva ley o la modificatoria de la ley de conciliación del artículo 6 señala como causal de improcedencia por falta de interés para hablar cuando el demandante no asistió o no invitó al centro de conciliación si la parte demandante de forma previa interpone su demanda judicial no solicita ni concurre a la audiencia respectiva ante el centro de conciliación para los fines señalados el juez competente al momento de calificar la demanda la declarará improcedente por causa de manifiesta falta de interés para entonces de acuerdo el canón a los supuestos o no solicitas ante el centro de conciliación o no concurres habiendo solicitado la invitación conciliar no concurriste en tu debatante no supuestos que pasa si solicitó y concurrió pero se olvidó acompañar a su demanda el acto de conciliación digo digo eso porque la rechazó la eliminaron el juez dijo no habiendo concurrido al centro de conciliación y aquí fuera el sexo y procede de libertad al apelar la parte de mandante un descuido viejo pero si acá está catarrizó no lo acompañé pero acá está ahora sí ¿qué dice por eso? ¿se debe declarar nula para que el juez vuelva a calificar la demanda o hay que rechazar eliminar mi tiempo que no la acompañó? ahí está entonces si no lo acompañó yo juez podría ser la otra pregunta yo juez como sé que no que sí fue y no lo acompañó pero acá viene lo que estamos diciendo si tú tienes duda a favor del proceso yo le dije no era el ponente si juez del texto de la demanda no aparece absolutamente nada sobre que el demandante fue o el petró hay duda salvo que expresamente diga no concurrido no tengo por qué concurrir a mí ya te decir no no es el caso pero yo fui de la opinión dos sumos al mes dos sumos se sintió al final dos sumos fui de la opinión de que se debería calificar nuevamente la demanda porque el juez debió requerir previamente como no se sumía del texto de la demanda si que habíamos ocurrido lo mismo es debatible pero reitero el artículo 6 pone dos ofreces con nada más o no hiciste la invitación o no concurriste a la audiencia de conservación extrajudicial no dice si no acompañaste a la ETA habiendo concurrido es debatible pero ya por ahí va más suficientemente más así esta es una causal nueva bueno, no tan nueva porque desde el 2008 es una falta de paro pero la improcedencia por indebida de la Comunicación de Administraciones improcedente la demanda porque el demandante no ha precisado cuál es la pretensión principal, cuál es la pretensión subordinada cuál es la alternativa y cuál es la asesoría así como usted improcedente ¿cómo? porque no ha precisado cuál es la pretensión principal cuál es la alternativa, cuál es la subordinada y cuál es la asesoría habiendo varias pretensiones subordinadas tú no ha precisado ¿de dónde sale eso? y le hacen una lectura al contrario del artículo 85 el artículo 85 recordemos contiene tres requisitos de la articulación objetiva que la pretensión es debe ser competencia se entiende las tres pretensiones no tienen que ser competencia de juez civil no puede ser que es una laboral o no es una familia y no es una competencia en segundo lugar que las pretensiones no pueden ser contrarias entre sí salvo que la propongan en forma subordinada o alternativa así lo dice el artículo 85 no estoy inventando que no sean contrarias entre sí salvo que la propongan en forma subordinada o alternativa ¿qué significa eso? significa que si tú propones dos pretensiones entre sí se resisten se repelen se oponen son contrarias esa demanda es improcedente un ejemplo el único ejemplo que usted encuentra en el caso en todos los textos ¿no? se interpone demanda de resolución del contrato porque no se pagó el saldo del precio y se acumula que se le pague el saldo del precio así propuesta esa demanda está mal porque esas dos pretensiones son propuestas por un lado usted mandando la resolución para dejar si investió el contrato como consecuencia de la falta de pago y por el otro lado está tratando de que te pague lo que te dé así propuesta está mal ese proceso pero si tú dices demanda de resolución del contrato como pretensión principal y como pretensión alternativa o subordinada el pago del saldo para adelante pero eso es cuando las pretensiones sean contrarias y si las pretensiones no son contrarias ¿por qué el público me exige que yo proponga cuál es alternativa cuál es subordinada cuál es accesoria? ¿acaso una demanda no puede tener varias pretensiones autónomas pero con el saldo por supuesto que sí por supuesto que sí no necesariamente porque hay varias pretensiones tienen que haber principal subordinada alternativa y accesoria no pueden ser autónomas pero son autónomas y por lo tanto son acumulables esto he tenido varias veces ya sea en la segunda sala y acá en la segunda 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 entonces ahí no lees bien el artículo 85 es clarísimo ¿no? y el tercer requisito del 85 es que sean tramitables en la misma vida que se inventa que es el otro ejemplo que más adelante vamos a ver en la segunda en la segunda en la segunda bueno hace dos años que dije esta era la segunda falta de legitimidad porque los documentos analizados de la demanda no aparecía la titularidad del derecho que invoca el demandante que los anexos antes los documentos analizados no aparecía la titularidad del derecho que invoca el demandante ¿no es eso? eso no es pronunciamiento de fondo de la titularidad del derecho estamos diciendo que va a provocar legitimidad y ahí va a tú lo dice la jurisprudencia de la Corte Suprema en la calificación no puedes analizar prueba no es la estación la estación debe analizar más adelante la valoración de la sentencia no ahora y dos últimas improcedencia porque se acumula una pretensión que se tramita en la vía de conocimiento como otra de la vía de conocimiento tercer requisito del artículo 85 que las pretensiones sean tramitables en la misma vía procedimental tuvimos un caso en que se demandaba la declaración de que haber cancelado el precio de compra-venta y con otra pretensión el otro ambiente de la escritura pública y luego y procede porque la cancelación de conocimiento y el otro ambiente de escritura de conformidad con el 14-12 es sumarísimo y procede y debe dar la conclusión como son de la misma ¿qué dice usted? ¿está correcto? hay un mismo principio que dice que cuando la ley prevé el trámite de un proceso en una vía corta si tú vas a la vía larga no hay ningún problema al contrario mayor debate probatorio mayor oportunidad etc pero si es que la ley dice una vía más larga no puede ser una vía más corta lo comentaría restituyendo el derecho pero además miremos que el código procesal civil en su artículo 32 si mal no recuerdo 32 señala expresamente que es competente para conocer las pretensiones de garantía así como de la pretensión accesoria complementaria o derivada de otra plantea anteriormente después de la pretensión principal aunque considerase individualmente no alcance con ser el límite de la contienda solicida para la competencia del juez o de su competencia anterior este artículo 32 muchas veces se desconoce y ahí nos está diciendo si tú vas a conocer una pretensión principal las pretensiones que sean complementarias a esas principales son de tu conocimiento no dice ahí que tiene que ser de la misma vía procedente claro pero uno dirá pero el artículo 85 en la última parte dice que está ese todo de los requisitos cuando la ley impresionante lo señala eso es cierto no el artículo 85 del código cuando leemos requisitos de la contratación objetiva señala los tres requisitos que he mencionado competencias del mismo juez que no sean contrarias entre sí y que sean tramitables en la misma vía procedente luego dice se efectúan de estos requisitos los casos expresamente establecidos en este código no como en el caso de la acumulación sucesiva de procesos el artículo 89 cuando se refiere a la acumulación sucesiva de procesos no dice si estos procesos acumulados tienen vías distintas lo que tú tienes que hacer es seguir realizando los procesos de forma independiente pero cuando algo llega a la estadía de sentencia una sola sentencia lo que se conoce como desacumulación en el trámite artículo 89 entonces yo podría regular de repente una demanda de nulidad del contrato de compra venta como otra de la arquitectura pública sumarísimo con conocimiento para evitar sentencia contraditoria si esto tenga el 20 hay que acumular pero como son vías distintas cada uno sigue caminando independientemente pero la sentencia es una sola para los procesos acumulados eso dice el 89 no o como en el caso del intercambio si yo interpongo el alemán intercambio que es sumarísimo la ley dice que pueda acumular indemnización como pues se dice ah no la indemnización que está demandando supera el monto de la sumarísima tú está demandando el pago diciendo 50 mil soles no pues sumarísimo es hasta 50 euros de repelar no ya supera y le da con relación y procede del alemán pues si la ley está diciendo que yo doy un proceso de interdicto puedo acumular indemnización no me dice que sea la misma vía procedimental y además este artículo 32 dice que las pretensiones complementarias derivadas y accesorias son competencias del juez del proceso de la pretensión principal entonces este tema también tiene que ver y bueno una última improcedencia porque la numeración del incluyente que se reclama no coincide con la numeración que aparece en los anísos elevando un proceso exacto ¿no? un juez de uno de los cómodos vino la apelación ¿no? tú estás reclamando Jiropez y Amirí 325 y todos los anísos hablan de lobo de manzana y no 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 hay nada está no y procede ¿sí? así están tan fuerte la improcedencia que tu juez no tiene facultades para más adelante pero si lo dice el levantado no contradice eso ¿por qué te adelanta? análisis de tu no tiene nada que ver con la improcedencia ¿en qué parte? y en este caso le aplicó la última parte de 427 si el juez advierte que la demanda manifestamente improcedente a la declaración cierta mire usted por eso decía yo al comienzo cuidado con las arbitrariedades por eso considero yo particularmente salvo que esté equivocado no digo que esté con la razón de que las únicas consultas imposiedades son del 1 al 7 no hay más si bien el verdad legislador al final el juez considera que el levantado es perfectamente así lo es una reiteración de lo que ya te he dicho anteriormente pero no dejado abierta la posibilidad o la puerta como dicen algunos autores de poder incluir otras causales de procedencia ahí sino los justiciares ¿cómo sé cuáles son las reglas del poder judicial o del proceso? como podría yo sé que ya se murieron disculpen ustedes terminó corriendo y con mucho punto mi estimado amigo he traído algunas resoluciones muy rápidamente la voy a comentar esta es una que se encarga y procede de la demanda no viene a operación o a resolución no es que encarga y procede de la demanda y acá ponemos acá está escrito cuál es la razón por la que puede encarga y procede de la demanda y me voy a permitir leer en el cuarto considerando las sentencias de vista que en COPE certificada corre el fondo 154 se dijo establecido que cualquier otro cuestionamiento de declaración judicial respecto a la sentencia del acto público o valer el contrato corresponde hacerlo valer en otro tipo de proceso más largo que con otra intención distinta ¿qué pasó? que este señor había ido a un proceso anterior ¿no? y en ese proceso anterior le declararon inconsciente la demanda y en la sentencia de vista de ese proceso anterior la sala le dijo que cualquier cuestionamiento de declaración judicial respecto a la existencia del acto jurídico o validad del contrato corresponde a hacerlo valer en otra vía distinta entonces como dejaron abierta la posibilidad interpuso su otra demanda ¿y qué le dijo el juez en la otra demanda? que los hechos que él había alegado eran similares al proceso anterior y eran insuficientes para la nueva pretensión que se intentaba improcedente la demanda que dijimos otros oye no es de su visión si alejaron abierta la posibilidad que el hecho que repita los mismos hechos del domingo acaso restringe el acceso a la justicia de impide atender por la demanda ¿dónde es eso? pero quieran insuficientes los hechos no voy a decir lo que es es un amigo otra que el ap fundamenta la improcedencia eliminada de la demanda en el sector considerando la recubrida señalada que siendo el auditorio de la demanda no constituye los programes de titula pública de compra venta la que tiene por finalidad la formalización de un contrato preexistente no existe conexión lógica con los hechos expuestos dado con esto se afirma que conforme emitido por la gerencia asesoría jurídica se opina declarar improcedente ratificar la compra venta de fecha 15 de noviembre de 58 y con otros documentos anexado la demanda sea perfeccional o otra venta siendo obligación de perfeccional la transferencia sin embargo esa resolución ha sido declarada a través de otra resolución administrativa por lo que no existe con esa lógica de los hechos de lo que decimos ha comenzado a analizar las resoluciones documentos para declarar el procedimiento de una esto es típico pronunciamiento de fondo es una resolución última de la sala algo que si me pareció bastante delicado por el tema en sí por lo que tiene en el fondo es un tema que acabamos de resolver el día dos de mano hace un poco me pareció muy delicado un tema de indemnización pareja de convivientes y después de una demanda de indemnización el pago de una determinada suma contra una clínica X porque su hijo había de cuatro años había fallecido porque se hunde descuido de volvemos si te ponen las manos claro no tiene la inconsciencia pero tengo que decirlo porque dije también es para la inconsciencia se interpone la demanda y le dice en amicidio preséntame la declaratoria de derechos del menor no lo presentes a fecha es como pero en ningún momento de la demanda los padres que son convivientes invocan ser sucesores ser sucesores pero además se olvida que el artículo 660 dice que a la muerte de una persona no sugiere derechos y obligaciones se transmiten a los sucesores entonces entonces ¿por qué sucesor no está porque yo como padre no puedo poner una demanda para criminalizar por la muerte de un hijo sólo que estoy equivocado pero me pareció delicado esto por el drama que hay detrás del proceso todos los procesos tienen drama sobre esa época entonces me pareció delicado y otro que me apareció también ahí tuve que sorrir y no me quedó otra cosa un ex fiscal y te pone una demanda de indemnización había sido cesado y le dice precisan te pide la de cosa pero no principal precisan de qué tipo de responsabilidad estás hablando si es contratado o extra contratado uno dos en el acta de conciliación tiene que precisarse si la responsabilidad que tú estás demandando también es naturaleza contratable y transcontractable trece y créganme cada uno de los conceptos de la responsabilidad cuatro precisan por qué reclama cada uno de los votos que está denotando cinco seis seis y la misión de ahí entonces el fiscal comienza muy solo su contestación dice me sorprende la resolución me parece señora juez que usted está tramitando sus funciones la ecuación pero parece que usted no ha leído mi demanda porque estoy diciendo que yo he mantenido un contrato con el estado a través del ministro y se entiende que es una responsabilidad y respecto a todo lo que se dice no es suficiente y además en el acto de conciliación no dice si tú además has limitado por no reconciliar el contrato letra contra el cor y por lo tanto se rechaza el contrato ¿cómo te ha sorprendido? oye ¿y tú juez no puedes utilizar una novia curia? si yo puedo hoy digo ¿cuál responsabilidad es contra el cual cuando sabemos que es contra el cual y tú no lo puedes corregir eso? ¿acaso nadie exige que cuando uno demanda la responsabilidad tiene que que si hace contra el cual es contra el cual no es así como dije al comienzo yo también soy juez y sé que cometió muchos errores como otro colega que está con Carlos Vicente también dice que fue palestrado que fue especializado en la sala superior cometió errores pero ya errores rocedos que impiden el acceso a la justicia que ponen trabas para la tutela jurisdiccional efectiva creo que eso sí no se puede emitir porque eso puede traer graves consecuencias para el justiciado el justiciado y si viene al poder judicial viene porque está rugido de una solución a su constitución y viene porque considera que conoce el derecho va a llevar un proceso en buena ley bajo las reglas preestablecidas y poder obtener la justicia que le dan también de lo contrario creo que cada vez estamos mal en la situación gracias gracias señores aplausos aplausos